Este sábado nuevamente los artesanos de Hecho en Crespo estamos en la plaza con nuestra feria. Mensualmente hacemos dos ferias, el segundo y tercer sábado del mes. Y bueno, en esta oportunidad ya el tercer sábado nos presentamos nuevamente con nuestra feria en la plaza. ¿A partir de qué hora van a estar? A partir de las 18 y normal, o sea, lo hacemos en este horario por el tema del calor todavía. Y después, bueno, vamos subiendo el horario, digamos, de acuerdo a cómo esté el tiempo, ¿no es cierto? O sea, si hace menos calor, entonces lo hacemos más temprano. Y más o menos estamos a las 9, 9 y media de la noche. ¿Qué va a encontrar la gente allí, más o menos? Pintame un poquito qué elaboraciones hay. Bueno, tenemos un grupo bastante variado, con lindas propuestas. Entre otras cosas tenemos, bueno, todo lo que es billutería siempre, ¿no es cierto? O sea, nosotros dentro del grupo tenemos no más de tres artesanos con la misma actividad. Que no, que tampoco es lo mismo lo que presentan, sino que es diferente, ¿cierto? La propuesta. Entonces tenemos tres chicas con billutería. Tenemos quienes trabajan madera, quienes tejen crochet, quienes están haciendo macramé en este momento también tenemos. Hay una señora que tejea máquina, ropa para bebé, por ejemplo. Y después, bueno, también están todo lo que es pintura, por ejemplo, en madera, ¿no? También macetas pintadas. Bueno, yo estoy con los cactus y las suculentas. Y después, algunas otras propuestas que ahora... Resina, por ejemplo, hay dos chicas que presentan todo lo que es diges, llaveros y cositas así, ¿cierto? Lindas en resina. Así que, bueno, esas son las... También hay algo en blanquería que es repasadores y esas cosas. Mariela, más o menos, ¿cuántos son ustedes? Nosotros ahora en el grupo somos 25. Nunca estamos todos, ¿cierto? Por distintas cuestiones. O sea, a veces tenemos gente en el grupo que está hace tiempo, pero quizás no se presenta por una cuestión de salud o de familia, algún inconveniente. Bueno, entonces nosotros tenemos esa consideración, digamos. Pero si no como regla, porque nosotros como grupo independiente también tenemos nuestras propias reglas, ¿cierto? Entonces, una de las reglas es participar por lo menos en una feria en el mes, excepto, bueno, por causas muy justificadas, ¿cierto? Ajá. Bien, bien. ¿Cómo se comporta la gente en cuanto, bueno, al consumo? Mucho de preguntar, de mirar, de observar, de pasear. ¿Pero se compra o no se compra algo? Sí, gracias a Dios se compra. Sí, tenemos esa, yo digo, siempre es una gran bendición que la gente de Crespo valora lo que nosotros hacemos, ¿cierto? O sea, la gente siempre destaca la buena presentación de nuestros productos y que son productos bien elaborados, bien hechos, bien presentados. O sea, siempre queremos destacarnos como grupo en eso, ¿no es cierto? O sea, de ofrecerle, más allá de que somos artesanos, ofrecer un producto lo más excelente posible, ¿cierto? Y esa es también una de las reglas del grupo, ¿no es cierto? Y después vemos también cómo la gente, el visitante, el que viene a Crespo, que a veces uno no sabe cuánta gente de afuera viene a Crespo, ¿no es cierto? Y bueno, los fines de semanas largos, por ejemplo, eso es una forma de darnos cuenta porque la gente se acerca a las plazas. Porque es típico, ¿no es cierto? Que en toda ciudad, la mayoría de las ciudades que son turísticas, tienen un grupo de artesanos en las plazas, siempre, ¿cierto? Y bueno, entonces nos ven y paran y van y nos saludan. Y ahora, por ejemplo, el sábado pasado, que era la fiesta del pollo y otras cuestiones por el tema del fin de semana largo, vimos cómo había muchísima gente de afuera. Me perdí en el calendario, ¿en enero ya tuvieron una feria? En enero normalmente nosotros no hacemos, pero este año, dada la iniciativa de alguna de las chicas nuevas que nos decían de hacer, bueno, entonces tenemos también una de las reglas, es que para hacer la feria nosotros necesitamos 10 artesanos que quieran estar, ¿cierto? Porque no van a ser 2 o 3 en la plaza. Entonces, bueno, pusimos para ver quiénes querían ir, bueno, llegamos a los 10 y entonces le hicimos igual este año. Pero, entonces hicimos una, una sola en enero, ahora ya en febrero vamos con los 2 y así seguiremos durante el año. Y venimos de diciembre, ¿no? El cierre del año con la feria navideña, ¿cómo le fue ahí? ¿Le fue bien? ¿Cómo fue la evaluación? Claro, la feria navideña, siempre nosotros destacamos la diferencia entre lo que es el grupo de emprendedores que lleva adelante el funcionamiento del municipio y nosotros que somos el grupo de artesanos hecho en Crespo, un grupo independiente, ¿cierto? Más allá de eso, más de uno de nosotros que estamos con los artesanos también estamos dentro de ese grupo de los emprendedores, ¿cierto? Entonces nos ven a varios ahí, ¿cierto? La feria navideña, todo lo estábamos esperando y realmente gracias a Dios que se pudo hacer, aunque se hizo un solo día, ¿no es cierto? No como lo esperábamos, digamos, sino que, bueno, con esta nueva propuesta que se hizo, pero igualmente muy, muy agradecidos porque realmente uno se prepara, o sea, más allá de que algunos nuestros productos los podemos seguir vendiendo, hay otros que no, que se preparan con muchas cosas, que invierten, ¿cierto? Es más, hablando con ciertos comerciantes que venden la materia prima que los artesanos usan, o sea, se veía la inversión que muchos de los emprendedores habían hecho para preparar productos para la feria navideña, ¿cierto? Fue una linda propuesta donde viene muchísima gente de afuera y, bueno, para nosotros es ser conocidos, es que nos compren los productos, pero más allá de eso, muchas veces también se genera un nuevo cliente, ¿cierto? Bueno, recordemos entonces la invitación, Plaza Sarmiento, ¿qué día? ¿A partir de qué hora? Ajá, este sábado entonces, a partir de las 18 horas, estamos en la plaza, bueno, los esperamos.